Bienvenidos amantes de YouTube a este canal 4E Films, mi nombre es Giovanni Cuellar Moreno, amante del rap Bueno en esta ocasión nos vamos a ir con John H. a ensayar una canción que teníamos planeada Decidimos colaborar, así que vamos a ver qué pasa Ahí viene el wey, bien tarde como siempre wey, vale madre Como siempre ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? Ya aquí documentando eso wey Yo, no tienes tiempo que soledad dulce salida hasta muchas mamadas dificultades Yo, sos estigma, John H. Bueno, te quiero ya no tienes tu amor, yo te quiero Te quiero que los que todos los dos ya no tienes tu amor Por favor, yo te quiero que tú y te mentir no te vas a recordar Ahí nos falta unirla ¿no? Ajá, ahí va ¡Suscríbete! 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 ¡Nola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a ser sincero, ya no te dejo tu amor Yo sé bien que te quiero, pero te causo dolor Ya no es suerte, como por mí, por favor El idiota que fue y mentí, un libro de record La monoponía me dejó solo Y las cosas de pelea, su amor ya consumió Fue cimiento, mi memoria, como fuego de la vela Que no seguía mi historia, fue firme en esa novela Eso no me pregunten por qué Debes dejarme partir, no te quiero ver sufrir Ya no llores por mí, no es esto Ya llevo a sufrir, ya lo porque nos juramos Solo era para él, no me siento más solo Desde que te quiero Debes dejarme partir, no te quiero ver sufrir Ya no llores por mí, no es esto Ya llevo a sufrir, ya lo porque nos juramos Solo era para trajeros, no me siento más solo Desde que te quiero ¿Vas puto yo? Te toca cabrota Este corrito si gustó, ya está me lo aprendí mal Te vas rápido que te letra Que tranza mi gente, estamos aquí trabajando En un nuevo tema, con el canal de Skitman Pero el mismo pro Pero los putos, ya saben GG Lo vas a usar, manegas Bueno banda El anuncio es que nos vamos a ir a Guadalajara A grabar unos videos Así que vamos a estar una semanita por allá Para que no se lo pierdan Suscríbanse al canal Vamos a ir a hacer unos videos con Manic Un rapero de Guadalajara Que es muy bueno la verdad Me encanta su música Pero bueno Suscríbanse al canal Para que no se pierda nada Del contenido de Guadalajara Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!